vamos a continuar con la lectura y estudio de la Torah en nuestro año 5.784 y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado y vamos a continuar cuando deshuellen una ofrenda festiva de paz a Shem para que se le conceda gracia deshuellen en el día de su deshuello será comida y asimismo al día siguiente y lo sobrante hasta el día tercero el fuego será quemado más si la comida en el día tercero es rechazada es y no es no será aceptada quien la coma su pecado cargará pues algo sacro para Shem profanó y será separada esa alma de su pueblo y esto es una de las cuestiones que que va a llamar la atención aquí porque precisamente estamos viendo un colpán de tipo shelamín o sea un colpán en el cual se da como ofrenda de paz a Shem y que la persona la trae para que conceda gracia ante sí evidentemente que hay que tener una voluntad para llevar ese colpán pero también hay que tener un pensamiento positivo que avale esa voluntad y esto es una de las cuestiones fundamentales que estamos viendo aquí según lo que dice rashi y de acuerdo a lo que aparece en la Gemara en Masajolín vamos a ver que se trata de un pensamiento positivo que la persona tiene que pensar de manera realmente de que desea eso de que lo está haciendo por anteceder ante Shem para que Shem le traiga verajar le traiga bendición y entonces si la persona desvía sus pensamientos y piensa una cosa diferente aunque esté haciendo la acción entonces colpán no es aceptado y esto una de las cuestiones que le va a aparecer aquí porque en el mundo espiritual en el mundo espiritual el pensamiento es lo máximo sea en cuestiones de punto de vista espiritual y todas estas cuestiones lo que la persona siente y lo que la persona piensa esto es la cuestión de que se pudiera decir su fundamental y entonces así sabe lo que piensa cada persona y si el pensamiento no es puro si el pensamiento no es consecuente entonces el colpán no será aceptado bajo ningún concepto ahora si el pensamiento es puro si el pensamiento es consecuente si el pensamiento es casher si entonces es un buen pensamiento positivo entonces si será aceptado el colpán hasta ese nivel llegan las cosas porque muchas veces la gente hace las cosas pero no la siente o la gente hace las cosas porque tiene como si fuera una conciencia que debe realizarla pero realmente no está convencido de esa cuestión o sea son elementos que a tener en cuenta que no basta con la conllevar el colpán allí hay que tener un pensamiento positivo y este en este mundo en el mundo terrenal lo que más vale son las acciones más que los pensamientos pero esto ya es una cuestión espiritual tú estás ofreciendo ese compán como ofrenda de paz la shen y como es un chelamin la shen entonces tú tienes que llevar eso a un nivel superior que no basta solamente con la acción y esto en el mundo actual que es un mundo que si la acción tiene una gran importancia porque por ejemplo hay en una de las cuestiones que puede suceder es que una persona bote algo de comida y que sencillamente viene un anillo y dice y entonces él lo pueda aprovechar y entonces es una misma y a lo mejor no era ni la intención de ni era el pensamiento de él pero al debido a la acción que él hizo bueno otra persona pudo resolver pero la cuestión es que a lo mejor puede existir una persona que tenga un pensamiento de que quiere ayudar de que quiere apoyar de que quiere realizar ya y realmente de tener una una acción con loja con lojanín pero esa persona no tiene que ser o sea no tiene realmente un poder adquisitivo monetario en el cual puede realizar esas acciones y entonces todo se queda en el pensamiento por lo tanto en el mundo terrenal las cuestiones que si tienen una importancia si mera son las pues son las acciones que hacen las personas a veces está de manera involuntaria es una buena acción entonces toda la maha shabat ova tiene que ver con la presencia de la persona desde el punto de vista espiritual y la acción en la parte mundana se pudiera decir de la de con que actúa la la persona en este caso y entonces el pensamiento esto es 100% espiritual y y eso lo vemos en en cada misba hay que ponerle cabana y hay que ponerle también pensamiento positivo por eso en el momento en que se está haciendo un brim mirar es importante ver que los padres que lo que siente que lo que piensa en ese momento cuando entregan al hijo para que le le hagan brim mirar y entonces qué es lo que está pensando la mamá que lo que está pensando el papá que lo que lo que se hace en cada misba como ese pensamiento positivo incide y ustedes van a ver que estas acciones siempre que se tenga pensamiento positivo siempre que las cosas sean así tienen un mayor grado de santidad evidentemente porque es uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta dentro del judaísmo no solamente vale la acción sino vale también el sentir y el pensar como tal y entonces evidentemente aquí en esta cuestión de la de esta ofrenda si la persona quiere tener éxito en entregarla y que ayer lo bendiga y que se le conceda gracia bueno entonces la persona necesita tener la la voluntad y la cuestión de la del pensamiento positivo si no no lo va a no va a ser bendecido porque ahora las cuestiones va más allá de la carne que ofrece de sebo la grasa todas estas cuestiones que tiene el animal porque la persona tiene que generalmente cuando se nacían estos compañeros se apoyaba la las manos sobre la cabeza del animal y hay mucho de estos compañeros que se hace vidui o sea que se hacen confesiones que se realizan elementos en los cuales la persona tiene que tener un nivel de convencimiento y un nivel se puede decir de espiritualidad en el cual viene acompañado con este corpán no es solamente ofrecer el animal ya y con eso ya yo resolví y esto es una de las cuestiones importantes sino que tiene que haber amor a shen en lo que se hace a va a shen y es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver aquí aquí estamos viendo también que cuando se ofrece el animal no hay mucho tiempo para poder comer la carne como tal sea porque aquí dice que en el día de su bello será comida así mismo al día siguiente tienes el día en que el animal se sacrifica al otro día y los sobrantes día tercero al fuego será quemado o sea ya el tercer día no se puede comer nada de lo que el animal que se ofreció en la ofrenda de shen y esto es una cuestión interesante que tiene aquí y esto cuál es la idea de esto porque esto se profundiza como tal y nuestros sabios dicen que la idea fundamental que tenía en este en este tipo de ofrenda es esparcir la bondad es en lograr el compañerismo lograr el good feeling o sea los buenos sentimientos y las buenas acciones dentro de todo el pueblo israel para eso se realizaba este colpán también porque la persona tenía que comer ese colpán entre el primer día y el segundo día ya el tercero no había la posibilidad de poder comer había que quemar pero las personas como piensan ellos y siempre se ha pensado así quemarlo un colpán la shen en el tercer día ya quemarlo y no aprovechar eso no no se ve tan bien las personas dicen es mejor que vengan personas necesitadas y que coman también de eso entonces la persona podría compartir ese colpán con los demás gratuitamente gratuitamente estamos hablando y entonces venían personas que ayer y entonces comían prácticamente en jerusalén todo el mundo comía gratis sea una de las cuestiones interesantes que tenía y la las personas venían trayendo más ser y venía trayendo neti rabai o sea diferentes corbanó diferentes diezmos que se traían también y entonces las personas debían compartir eso y entonces jerusalén era distinta a cualquier ciudad que usted conociera en este mundo claro que sí porque en vez de buscar usted que comer la gente lo buscaba usted para que como era diferente a como se mueve este mundo en jerusalén y no era negocio poner ningún restaurante porque no iba a las personas a pagar por comida porque la comida gratis abundaba porque había muchos corbanó y entonces eran ofrendas de ser a mí que traían diferentes personas que tenían que comerlas en él en el proceso de los dos días en cuestión sino al tercero había que quemarlo todo y entonces esas ofrendas para poder ser comida en dos días había que necesitaba ayuda a la persona y venían muchas personas y comían de las ofrendas de los demás entonces en jerusalén realmente era una cuestión diferente mientras que el hombre se trata de buscar la comida los alimentos y es una lucha constante en este mundo para esa cuestión en jerusalén la comida buscaba a la persona era diferente y entonces es una ciudad santa que sobrepasa la cuestión es material y va por encima a la espiritualidad donde lo lo material persigue lo espiritual podíamos decir así y entonces la persona tenía que ir allí y entonces iba a ir a jerusalén y se pronto se veía de que habían corbanó y lo invitaban a uno frente a chelamín había macer y comía otra fruta y había también libaciones de vino y entonces también tomaba y entonces habían cuestiones distintas que se ofrecían ahí y entonces las personas comían constantemente constantemente jerusalén era una ciudad sin constantemente en corban constantemente en sacrificio y los cuanín comían muchas carnes los cuanín eran personas que comían mucha carne todos los días increíblemente no tenían problemas de salud ni problemas de colesterol ni la gota ni nada o sea ayer hacía también un milagro para que pudieran asimilar toda esta cantidad de alimentos que se están dando allí diariamente ahora que sucedía que en el día tercero si la persona decidía que iba a comer eso en el día tercero un pecado se llama pigul y esto traducido al español así viene siendo como una abominación algo que tiene pena de caretos o sea que la persona iba a morir antes del tiempo estipulado o sea que esto era una cuestión fundamental porque porque el corban de a quien se come fresco y además la intencionalidad de repartir a los demás tiene que estar presente la intencionalidad de esparcir el buen compañerismo la situación de compartir alimentos la situación de o sea todas estas bondades que se dan en que la persona puede realmente compartir con sus hermanos si usted piensa que va a guardar eso y que después lo va a comer entonces le quita todo lo que ayer pensó que era este corban porque no solamente está haciendo la paz y en corban de la paz ayer es un corban de la paz para el pueblo de Israel también en definitiva porque evidentemente ante una comida ante estas cosas apacigua las almas de las personas también y las tendencias que existen y entonces este era un elemento fundamental de que la persona el tercer día no podía comer esto y si lo comía se su pecado cargará pues algo sacro es paracén y profano esto y será separado el alma de su pueblo o sea la pena es muy grave carés y esto es una cuestión fundamental que vamos a ver que las personas deben hacer las cosas en los tiempos que le toca y evidentemente si es una persona y no me refiero a cuba me estoy refiriendo a otros países que llegan a al alejar y entonces después son llamados a la torada y suben a la misma y cuando son llamados a la torada hacen una promesa y dicen bueno vamos a yo voy a dar una donación y vamos a que prometa 100 dólares por ejemplo y entonces la persona después que fue llamada a la torada que le dieron la torada que hizo la promesa después no da el dinero y se pierde y entonces después antes de rosh Hashanah se acuerda y dice bueno ahora déjame dar el dinero ahora que yo prometí en ese momento no estas cuestiones son cuestiones muy santas y se tienen que hacer en los tiempos si usted prometió un dinero debe darlo cuando más prontamente lo pueda dar y si no lo promete porque es una de las cuestiones fundamentales si usted promete tiene que tener consciente de que debe hacerlo en el menor tiempo posible y entonces las mifas no se demoran como la persona que le preguntó al rabino dice bueno yo tengo que hacer varias cosas en el día pero tengo que llamar a unos clientes y también tengo que llamar a mi mamá y el rabino le dijo no llame a su mamá primero y haga la misma de atender a su mamá y después hable con los clientes y es la misma cuestión para nosotros seríamos más cómodos si hablamos de comodidad que el tefilín con talí y todo sea mejor colocado en el servicio de la tarde o sea si nos tenemos que poner talí y tefilín la persona que pensaría en la cuestión de eso bueno es más cómodo ponérselo por la tarde ya después que trabajé y hice todas estas cosas aquello y lo otro pero no la misba se hace primero y se hace de manera oportuna y es lo primero que se hace por eso cuando se llega al shaharí a primera hora de la mañana se pone talí y se pone tefilín se pone todas las cosas y se hace un rezo que es más largo que los demás rezos del día ya cuando llega a la tarde usted ha rezado suficiente porque hizo su shaharí y después hizo las bendiciones cada vez que comió algo cada vez que fue a un lugar determinado distintas bendiciones que hacemos durante el día ya cuando la persona llega a los servicios de Mijá y de Marif ya ha hecho muchas bendiciones en el día pero empezó temprano y empezó realizando la mayoría de la misba por la mañana a primera hora y esto es una de las cuestiones interesantes en el juaísmo no se demora la misba porque si fuera por comodidad la gente dijera no espérate yo el talí por la mañana no yo me pongo el talí y el tefilín por la tarde es más fácil cinco de la tarde, tres de la tarde ahí es cuando yo me pongo el talí y el tefilín no, es por la mañana a primera hora y entonces esa es la cuestión en la cual aparece aquí la cuestión de dar la prioridad precisamente a la misba y utilizar los tiempos en en el momento oportuno, en el momento concebido y en no demorar las cosas en no demorar las cosas y esto es una de las cuestiones que se ve de distintas perspectivas y eso es por ejemplo cuando una persona a usted le pregunta dice ¿por qué es importante el Estado de Israel? y hay gente que te va a decir bueno, sí, es muy importante porque nosotros tenemos un Estado no teníamos un Estado antes hay otras personas que te van a decir para mí es importante porque yo puedo ir a rezar allí y puedo rezar donde se rezaba en el antiguo templo y entonces ahí puedo estar en el muro en el cótem y entonces la otra cuestión te va a decir otra persona no, para mí es muy importante por la seguridad que va a tener para el pueblo judío porque es un lugar donde voy a poder practicar sin problemas el judaísmo, esto, aquello, lo otro o sea, cada cual va a tener sobre un punto de vida de vista en la cuestión de esta y va a pensar de una manera diferente va a pensar de una manera diferente va a decir, bueno, esto me interesa por esto o por aquello, o esto le da más importancia porque la persona a lo mejor no es religiosa a su asalón va a mirar pero sí, no lo es y entonces la cuestión de rezar allá no es tan importante pero la cuestión de tener un lugar donde él pueda estar y que no y que se sienta como si fuera una tierra propia en un hogar, entonces sí le es importante entonces son elementos en los cuales hay que tener en cuenta de que las personas piensan de manera diferente a lo que ellos creen y entonces hay que ver los puntos de vista y las perspectivas con que las personas ven las cosas y esto es algo interesante que tiene que ver con la Ocurbano porque está la intencionalidad pero no solamente eso, el pensamiento positivo está también la voluntad que está aparte de eso y están los tiempos en los cuales se debe hacer y esto es una de las cuestiones interesantes es como la persona que tenía un animalito y entonces salió en el periódico que sufrió un accidente pero no salió en el periódico generalmente el accidente de la persona en cuestión sino el pobre animal que sufrió y le dieron más importancia al animal que a la persona porque es un periódico que tiene que ver con los animalistas y todas estas cuestiones ambientales y todo esto entonces le dan más importancia a un animal que a un ser humano y hay otras personas que entonces no que entonces la noticia es la persona que sufrió ese accidente a Fajalón va a mirar pero es lo que sucede así entonces de ahí viene la importancia de que nosotros estemos enfocados con un pensamiento positivo con una intencionalidad con una voluntad con toda una serie de elementos en cada misma que hagamos y que la hagamos en el tiempo más pronto que podamos realizar en el tiempo correcto que no dilatemos las cosas buenas que podemos hacer para Hashem en este mundo muchas gracias